Episodio 16 de Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile Fundación para el desarrollo de la conciencia Capítulo 6 Asumiendo la vida Primera parte Un tema importante sobre el que reflexionar una vez que se ha comprendido la estructura y el funcionamiento del universo es el de la responsabilidad personal en el crecimiento En lo que se podría llamar el antiguo paradigma y en la cultura actual está muy extendido el paradigma de la víctima que es una de las mayores limitaciones que existen para el crecimiento personal Resulta muy frecuente que los seres humanos se culpen a sí mismos o a los demás de las dificultades que encuentran en la vida Pero mientras no sean capaces de asumir totalmente la experiencia de sus propias vidas será imposible que tengan acceso a altos niveles de satisfacción, paz interior y contacto consciente con las dimensiones superiores La diferencia que existe entre un maestro y un ignorante es que el maestro asume totalmente su vida y su misión en ella mientras que el ignorante quiere cambiar el mundo para acomodarlo a sus propias creencias sin cambiar nada en él mismo Es decir, es incapaz de asumir su vida y sus sentimientos y actúa desde el egoísmo Es necesario desprenderse profundamente de este vicio de culpar en sus tres profundos niveles que son tres formas de no asumir El resentimiento El individuo culpa de sus problemas a la sociedad, a la civilización, a los gobiernos, etc. El rencor El individuo culpa a unas personas específicas de lo que le sucede Y la culpa personal El individuo se culpa a sí mismo por lo que no ha hecho o por los errores cometidos Para desprenderse de la culpa es necesario hacerse el propósito de asumir totalmente la propia vida pues el desarrollo espiritual es individual Si alguien no asume el resultado de sus decisiones, no aprende nada Nadie se puede desarrollar espiritualmente por otra persona pero tampoco puede hacerlo sin otro Es una interacción perfecta Cada ser humano necesita de los demás seres del universo para evolucionar pero no puede evolucionar por ellos, ni ellos por él Independientemente de si se conoce o no el origen de la vida es fácil reconocer su presencia con el uso de los cinco sentidos básicos El origen de la vida no está sujeto a modificación alguna en función de las diferentes interpretaciones o especulaciones que los seres humanos puedan elaborar al respecto Antes bien, su presencia es un hecho incontrovertible que es necesario asumir como una realidad dentro de la cual se mueve el ser humano Siguiendo la imagen bíblica de cómo el absoluto toma barro y sopla se puede decir que existen dos elementos claramente definidos La materia, que en este caso era simple arcilla y la vida, que la anima o espíritu Precisamente la expresión latina anima o alma se utiliza para referirse a aquello que anima la materia sin ser parte de ella Al espíritu también se le ha llamado aliento de vida o soplo divino por su relación con la respiración así como pneuma término que proviene del griego En el universo perceptible existen tres elementos de cuya presencia no puede dudarse La materia, estudiada por la ciencia El espíritu, del cual se ocupa la filosofía y el origen de los dos anteriores que la humanidad ha denominado Dios y de cuyo estudio se ocupa la teología Así pues, todo cuanto existe en el universo se origina en los diseños de Dios absoluto independientemente de lo que las personas puedan interpretar crear o sentir al respecto de la forma en la que quieran llamarlo o de las características que deseen asignarle Siempre podrá reconocerse la presencia del creador por el solo hecho de observar lo creado Por ello, es evidente que los seres humanos necesitan asumir como una realidad de la vida su relación con la ciencia, la filosofía y la teología independientemente de los nombres o la forma que se les asigne o de si se cree o no en los postulados que cada una de ellas propone Para asumir profundamente su relación con la vida las personas necesitan comprender que la muerte no existe así como respetar la experiencia de los demás porque no es la vida lo que hay que respetar sino la experiencia Esto es así debido a que la vida es inmortal e indestructible es decir, eterna Cuando sobreviene el estado al que se llama muerte el espíritu y la vida salen del cuerpo físico Si se pregunta a un científico materialista ¿Qué es la vida? Este probablemente dirá que es arcilla es decir, materia Pero mientras se piense eso no es posible comprender la esencia del absoluto ni la vida El universo entero desde el más mínimo insecto virus o bacteria hasta las galaxias está compuesto por tres elementos Vida es una partícula divina presente en el ser humano y en todo lo que existe A diferencia del espíritu la vida es la esencia del ser es una información eterna de origen divino que da forma y anima a la materia Por lo tanto no es posible perderla Lo que se pierde es el cuerpo o arcilla cuando finaliza la experiencia actual Materia es una emergencia eterna de partículas organizables y desorganizables Está formada por partículas elementales Es energía que se vuelve un poco más densa Cuando la energía entra en frecuencias vibratorias superiores ya no se la llama materia sino simplemente energía Los cuerpos energéticos el espíritu no son cuerpos de materia pero sí tienen vida La materia contiene la vida La energía se transforma en materia y viceversa puesto que la materia no es más que energía densa La materia y la energía del universo no aumentan ni disminuyen son una constante siempre presente que adopta todas las formas Forma es el resultado de la acción de la información de la vida sobre la materia Los seres humanos poseen una forma que se llama diseño de Dios absoluto y se transmite a través de la genética La forma tiene un propósito permitir la experiencia al alma La vida no es materia ni es forma sino que presenta dos manifestaciones la información para la forma o genética y la información para animarla o chispa divina La vida entra y sale constantemente de la materia y su existencia es independiente de ella A menudo se piensa que estar vivo es poder moverse pero resulta que una piedra o una mesa tienen vida aunque no se muevan pues la vida es lo que mantiene la materia organizada Todo tiene vida solo que puede solo que puede ser o bien dinámica activa o animada o bien estática o inanimada En ausencia de vida ni siquiera una roca puede tener forma porque si fuera así sus moléculas se desorganizarían Ver entropía Segunda ley de la termodinámica Habría por tanto dos tipos de vida Vida inanimada es la de los cuerpos inertes no se mueven como estructura pero en su interior vibran Y vida animada es la de los seres con capacidad para vivir experiencias dentro de este mundo Cuando existe experiencia es porque la conciencia está involucrada ya que es la que permite que la forma se anime y cobre movimiento es decir que tenga experiencias Los animales poseen archivos de conciencia tienen una experiencia de vida y una evolución espiritual solo que esta es no consciente Incluso los seres humanos no son conscientes de su propia conciencia si no hay una autoobservación El origen de la vida reside en la dimensión de lo absoluto y manifestado que contiene la información total del universo y sus manifestaciones y procesos Es eterno perfecto inmortal inalterable Esa esencia de ser está presente en todo lo que existe en el universo Se puede comparar con el océano ¿Cuántas gotas de agua se podrían sacar de él? Incontables Cada gota de agua es la misma esencia del océano Tanto que si se introduce de nuevo en él se pierde entre las demás Se fusiona perfectamente con el océano Se puede extraer otra gota pero jamás se podría afirmar que sea la misma gota Esa es la esencia del ser la esencia de la vida La esencia del ser está en todo no hay nada en lo que no esté y es lo que se llama vida 6.1 La responsabilidad personal Dios no evoluciona lo que evoluciona es la conciencia que no tiene forma humana En realidad no tiene ninguna forma porque no es humana animal ni vegetal Las chispas no tienen ni experiencia ni evolución porque son la vida que otorga la divinidad al ser humano y no son ellas mismas las que experimentan sino la conciencia El absoluto es una presencia real y constante pero no posee ni forma ni figura Se puede decir que los tres elementos que componen la experiencia humana como ya se abordó brevemente en el apartado anterior son Materia o cuerpo constituido por información genética y lo estudia la ciencia Mente o personalidad la estudian la filosofía y la psicología Espíritu o conciencia lo estudian la teología y las ciencias de la espiritualidad La ciencia es un componente fundamental del desarrollo espiritual del ser humano porque estudia el comportamiento de la materia de la forma y de la energía Al suponer que la materia es ajena al espíritu se está cometiendo un error el mismo que al creer que la filosofía y la ciencia no pueden ir de la mano o la religión y la teología con la ciencia y la sabiduría Todos estos elementos conforman el conjunto de materias necesarias para comprender la vida No se puede apartar ninguna de ellas pues todas son igualmente importantes La sabiduría consiste en aprovechar lo que cada una muestra e integrar la información para alcanzar una comprensión total Hasta hace poco la ciencia llegaba hasta el estudio de la tercera dimensión pero ya ha comenzado a estudiar otras y será fundamental para entenderlas La ciencia estudia la materia y esta también es creación del absoluto por lo que en este sentido estudiar ciencia también es estudiar teología La filosofía investiga el comportamiento mental ante las experiencias con la ley a través de la materia es decir examina la experiencia que vive la mente por medio de la materia La mente sola sin materia no podría vivir experiencia alguna porque no dispondría de recipiente que la contuviese La mente no es física no es de la tercera dimensión sino que existe en dimensiones de más alta vibración Por tanto para vivir una experiencia en el mundo físico necesita hacerlo a través de la materia De esta forma la filosofía y la ciencia son interdependientes La filosofía es el estudio de la sabiduría Pero ¿qué es la sabiduría? Es saber aprovechar las experiencias que la vida ofrece La filosofía estudia las estructuras de la mente y el comportamiento del ser humano frente a su experiencia de vida y consiste en el aprovechamiento óptimo del destino Su ámbito de estudio es el campo mental en el que existe un aspecto de la divinidad llamado comprensión que es la parte de la esencia divina que cada ser humano tiene en el momento presente despierta y conscientemente que puede utilizar aquí y ahora La metafísica entre otras cosas estudia el comportamiento de las leyes del universo y su relación con los seres humanos Por eso se estudia la relación del absoluto con los hombres pero en realidad habría que entenderlo como la relación de las leyes con las personas porque aquellas son la forma en la que el absoluto se expresa hacia el ser humano Se puede decir que la metafísica es el estudio de las leyes del universo e investiga en el campo espiritual en el que están codificadas las leyes Cada persona necesita estudiar las tres ramas fundamentales del saber humano ciencia filosofía y metafísica para poder asumir su vida Sin la materia no puede tener una mente y sin la mente no puede desarrollar su espíritu Los tres aspectos interactúan constantemente y conforman la unidad de la experiencia humana El orden del universo es perfecto y todos los elementos que constituyen las experiencias dentro de él son igualmente importantes ¿Cuál es la forma de aceptar esto? Asumir la relación con la materia con el propio cuerpo y con todo lo que tiene que ver con los constitutivos de la materia en la totalidad de sus formas Asumirlo con sabiduría esto es con respeto hacia todas las formas organizadas de vida cualesquiera que éstas sean El ser humano también ha de asumir sus cambios internos en el nivel mental es decir aplicar la filosofía a sí mismo y preguntarse cómo aprender a vivir de una manera armónica frente al universo a tomar sus propias decisiones y a dirigir su vida por sí mismo de una manera sabia La relación de las personas con la teología se desarrolla a través de las preguntas ¿Cómo trabajar el despertar de la conciencia? ¿Y cómo facilitar que esas facultades superiores se manifiesten en cada uno? Este trabajo espiritual une todos los elementos constitutivos del ser humano frente al universo por lo que no puede ser ajeno a él y necesita asumirlo como una realidad una liberación y una satisfacción sin apegarse a lo material Hay aspectos que son temporales transitorios pero eso no significa que no tengan un valor importante solamente que no es posible llevárselos a otra dimensión El trabajo de evolución de la conciencia también implica la desaparición de la idea de culpabilidad puesto que no hay ningún culpable nadie puede hacer daño a nadie más allá de uno mismo quizás resulte difícil de entender tal cual se expresa si bien la desaparición del concepto de culpable puede resultar liberadora hay que sustituirlo por el de responsable con sus correspondientes consecuencias naturales y espirituales La salvación requiere del error y de la trascendencia e integración del mismo El término salvación se ve amplificado para incluir la salvación colectiva En la tradición cristiana se ha usado la palabra pecado en lugar de error porque el pecado se entiende como expresión del mal pero la dicotomía tan reiterada pecado castigo ha ido devaluando el concepto Además como ya se ha visto no existe el mal pero lo cierto es que dentro de la misma tradición hay distintas perspectivas sobre el concepto de pecado como en Teilhard de Chardin El pecado es decir el mal consciente y libremente querido el rechazo del amor de Dios resulta de una estructura cósmica puesto que es evolución El pecado como la responsabilidad tiene sus grados y la plena responsabilidad requiere de la plena conciencia Por otra parte el pecado presenta un aspecto colectivo El hombre es solidario no solo del cosmos sino también del hombre Cierto es que las faltas individuales siguen siendo individuales pero no hieren solo al individuo hieren a lo humano hieren a toda la humanidad Hay dos aspectos adicionales que las personas tienen que asumir Asumir que necesitan tomar decisiones equivocadas o acertadas y asumir el resultado de las propias decisiones Cuando alguien reconoce sus errores sin culpar a nadie está asumiendo Si no existe el culpable tampoco existe el castigo sino las consecuencias de las decisiones que se toman Asumir los resultados significa que se aprende de ello sin culpar a nadie y mucho menos a uno mismo porque es necesario cometer errores para poder aprender es uno de los derechos fundamentales del ser humano 6.2 Destino Misión y Función Como se ha explicado anteriormente el ser humano está compuesto de energía más información como todo lo demás que existe en el universo Haciendo un símil con el almacenamiento de información de un ordenador se puede decir que la información en el ser humano se encuentra en archivos El archivo de conciencia o archivo espiritual se le puede llamar conciencia permanente puesto que es el que codifica las leyes del universo de una forma estable Se llama también el ser crístico porque alcanza la pureza cristalina y es el archivo hacia el cual se dirigen las enseñanzas del maestro Jesús Despierta y potencia tu niño interior Niño porque es un espacio que todavía no se ha completado que no se ha acabado de desarrollar Existen otras formas de identificar a la conciencia permanente en la experiencia de vida Todo niño para aprender necesita ir al colegio y el colegio de los espíritus son los planetas El planeta tierra es un colegio para los espíritus y tiene actualmente una categoría de tercer grado Técnicamente se llama mundo evolucionario del tercer nivel del desarrollo de conciencia Como se menciona en la primera parte del libro también hay una minoría de espíritus que aún está en el segundo nivel Pero otra está en el cuarto y es la que facilita la evolución de todos los demás arrastrándolos hacia arriba No obstante la gran mayoría está situada en el tercer nivel En este colegio ¿Qué se aprende? Lo mismo que en cualquier otro lo que no se sabe ¿Y cómo se puede identificar con facilidad lo que no se sabe? Es todo aquello que representa una dificultad y arrebata la paz A esto es a lo que se llama destino El destino es un diseño pedagógico dispuesto exclusivamente para aprender aquellas cosas que no se saben y reconocer la existencia de las leyes o verdades del universo Los conflictos de relaciones los problemas económicos o de salud las situaciones de ir de inseguridad vital y todo lo que cause una molestia interior y que sea difícil de manejar constituye exactamente la presencia del destino Este se diseña en un plano inmortal puesto que los diseños son de la divinidad pero se vive como experiencia en un plano temporal o mortal con un cuerpo físico y un archivo mental Asumir significa manejar lo que sucede en el interior de cada uno y respetar lo que sucede en el exterior Asumir lo interno quiere decir hacerse consciente de todos los niveles internos instintivos emocionales sentimentales mentales y espirituales y aprender a manejarlos sin culpar a nadie ni a nada En este sentido es importante distinguir entre los sentimientos y las emociones A efectos de este trabajo diremos que los sentimientos se producen por movimientos del campo mental sentimentales y las emociones por movimientos del campo emocional Las emociones negativas deben ser canalizadas y no reprimidas ya que se pueden somatizar ni expresadas porque pueden dañar las relaciones Estas emociones se sanan observándolas en el nivel que surgen y también se aquietan en general cuando la vibración de la zona alta de luz en la mente las va aquietando progresivamente por contagio energético Los sentimientos al ser movimientos del campo mental se sanan a través del ejercicio del cambio de pensamiento que traerá como subproducto la mejora automática de tales sentimientos Es pues un ejercicio más rápido sanar los sentimientos pues basta con cambiar los pensamientos que sanar las emociones Asumir lo externo significa hacerse consciente de la necesidad de respetar todo lo que sucede alrededor Es decir comprender que todo cuanto existe y sucede es necesario para los procesos del universo Por tanto hay que aceptarlo por completo y renunciar definitivamente a interferir con ningún proceso Para poder asumir lo primero que se debe respetar es el destino de las demás personas Todos han venido a la vida a perfeccionar su espíritu aprendiendo y comprendiendo a través de sus propias experiencias lo que les falta por completar en su conciencia Un sabio jamás interferirá con las experiencias de destino por difíciles que éstas sean para no perjudicar a la persona en su proceso de evolución Para que el destino se cumpla es necesario afrontar dificultades y éstas con mucha frecuencia se originan en las relaciones con otras personas que puede que actúen desde la ignorancia En tal caso hay que respetar a esas personas sin agredirlas criticarlas juzgarlas ni invalidarlas El destino posee un diseño perfecto Nadie será sometido a prueba alguna que no sea capaz de superar y sólo será correspondiente con pruebas más difíciles cuando sea muy terco y no quiera enfrentarse a las pruebas sencillas Recuérdese que transmutar el destino en misión es el propósito fundamental que ha traído a cada ser humano a la vida y sólo hay una forma de hacerlo enfrentándose a él pues transmutarlo es cambiarlo Es lo mismo que cambiar la ignorancia por sabiduría o el sufrimiento por paz y armonía Los sabios tienen la función de dar ejemplo de amor y respeto como una forma de enseñanza y también de proporcionar información para la mejora espiritual de los demás facilitando la transmutación del destino Cuando alguien interfiere con el destino de otras personas se hace correspondiente con la ley de causa y efecto Es decir si intenta hacerse cargo del destino de otros complica el suyo propio porque la ley no permite la interferencia La misión es la comprensión acumulada en la conciencia y se manifiesta en la personalidad como la vocación o inclinación específica que la persona siente hacia ciertas actividades de las que disfruta profundamente facilitando que su energía vital ascienda Cuando no se respeta la misión puede generarse una frustración y rechazo a la vida y se complica el destino por el descenso de la energía vital No respetar la misión es un error frecuente de los padres que a veces no aceptan la vocación de sus hijos La función es lo que la persona hace para ganarse el sustento Todo ser viviente tiene una función que es independiente de los conceptos morales o de lo que se suele considerar como el bien y el mal La función posee una correspondencia directa con los niveles internos de ignorancia o de sabiduría Por esta razón en muchas ocasiones puede estar asociada con actividades criminales o patologías sociales así como con actividades normales técnicas o totalmente humanitarias porque la función siempre se corresponderá de una manera perfecta con quien la realiza La función de confrontar y respetar y agredir a los demás para que ellos reconozcan sus propias limitaciones está exclusivamente a cargo de los ignorantes que son correspondientes con las experiencias de sufrimiento Cuando una cuando una persona se encuentra sumida en profundos estados de ignorancia sus funciones correspondientes se asocian generalmente con la violencia y la muerte A los niveles medios de ignorancia donde los sentimientos se involucran fuertemente les corresponden funciones de agresión crítica prohibición imposición fanatismo intransigencia e interferencia con las funciones de los demás para crear así las relaciones de destino en las que se aprende a través del sufrimiento Un sabio jamás confrontará ni agredirá a nadie por ninguna razón puesto que su función y la de las personas espiritualmente desarrolladas es aceptar y respetar a los demás para poder llegar a ellos con ejemplos de armonía mensajes de amor y nueva información que facilite el cambio interno La función de las personas con un mayor desarrollo espiritual está generalmente asociada con la enseñanza los ejemplos de armonía la flexibilidad la adaptación al medio la transmisión de información para la mejora humana y la construcción de nuevas formas de convivencia pacífica sustentadas en el desarrollo de la paz interior Así pues respetar la función de todos los seres vivientes es el principio universal de la sabiduría La propuesta que aquí se realiza desde el respeto profundo es la de deponer tres armas que el ser humano posee La agresión física aunque sea solo con gestos La agresión verbal cualquier palabra hostil y la agresión mental cualquier pensamiento violento Un maestro no tiene conflictos con nadie independientemente de los niveles de evolución que estas personas posean porque las respeta y las maneja con sabiduría mientras que una persona con poca sabiduría sostiene múltiples conflictos con otras personas El sabio calla cuando debe callar y habla cuando debe hablar Todo en el universo tiene un propósito perfecto de amor independientemente de que guste o no Si no se comprende esto se pierde la herramienta del respeto Es muy difícil respetar algo cuando se piensa que está mal Cuando alguien se declara en total y absoluto estado de paz se hace correspondiente con ser respetado total y absolutamente por todos los demás seres del universo Este resultado se puede verificar a medida que se avanza en la vida 6.3 La cultura La cultura es el conjunto de principios costumbres y tradiciones ancestrales de un pueblo Si bien es cierto que imponer los principios culturales limita la posibilidad del cambio de las estructuras mentales hacia nuevas experiencias de evolución así como el desarrollo de civilizaciones de grado superior no es menos cierto que estas experiencias limitantes son necesarias para que las personas desarrollen la comprensión y la fuerza interior para zafarse de las cadenas de la cultura Respetar las diferentes culturas del universo significa renunciar a interferir en sus estructuras tradicionales adecuadas al programa pedagógico que esas almas necesitan Los individuos que alcanzan el punto de saturación de la experiencia limitante de la cultura buscarán por sí mismos la información para liberarse de ella Ofrecer esa información es la labor de los maestros y los sabios Respetar las diferentes culturas y tradiciones es respetar las experiencias de evolución de los pueblos La cultura es un patrón que genera pautas internas de comportamiento en el individuo A menos que éste sea capaz de asumir sus propios comportamientos pautas y decisiones no será él mismo sino que se encontrará en un estado de dependencia de algo externo Los maestros esperan que todas las personas alcancen un punto de libertad total Pero la libertad es un proceso interno no externo La capacidad de modificar voluntariamente las propias creencias conceptos pautas mentales así como la propia estructura de principios conduce a la autotransformación Esto no significa irrespetar agredir o interferir con los procesos que existen alrededor porque son necesarios La modificación de los condicionamientos culturales ocurre dentro del individuo no fuera No se trata de modificar lo externo pues eso implicaría que no se acepta comprende ni valora Más bien se trata de pensar A mí personalmente ya no me sirve no lo necesito Hay que trabajar las técnicas de maestría y cualquier comportamiento que vaya en contra del principio de mantenimiento de la armonía el crecimiento y la paz en el interior de las personas no será sabio El propósito del ser humano frente a una cultura cualquiera es aprender Las personas no están aquí para enseñar nada a la cultura sino para aprender de ella Nadie tiene la función de instruir a personas que no le han preguntado nada así que sólo cabe el respeto total hacia ellas y sus ideas No se debe uno confrontar con alguien que no ha solicitado nueva información Para respetarle para que no se sienta mal puede ser necesario utilizar técnicas de maestría como darle la razón aunque no se esté de acuerdo con él y esperar a que busque la información para ofrecérsela Por ejemplo Una persona está muy entusiasmada porque acaba de pasar todo el día de compras y ha adquirido muchos accesorios Si alguien le dice a esa persona con toda la sinceridad Mira yo te sugiero ocupar tu tiempo en algo más espiritual que eso ¿Cómo se siente esa persona? No va a entender y además se va a sentir agredida Sería más sabio decir Yo también me siento feliz de que tú estés contento Y es que esa persona no está preguntando nada sólo está compartiendo sus sentimientos La sabiduría en las relaciones consiste en saber respetar las costumbres de los demás en llegar a acuerdos cuando sea necesario y en delimitar las experiencias o apartarse del camino de aquellos con los cuales no es posible ponerse de acuerdo Respetar la conducta de los demás es permitir que cada quien viva y asuma su propia experiencia Los comportamientos tienen una característica semejante a los gustos son absolutamente particulares no son universales Para mejorar la relación entre dos personas es mejor no plantear un cambio de comportamiento sino un acuerdo que lleve a un respeto mutuo para encontrar un punto intermedio de armonía entre ambos Si no hay acuerdo entonces es necesario aceptar y adaptarse o bien delimitar cuando se pueda si hay incompatibilidad En algunos casos delimitar solo pospone la experiencia de armonía